Quiero agradecer a todos los vecinos su colaboración ejemplar en la lucha contra el coronavirus. Agradecer el esfuerzo de todos los profesionales que día a día trabajan por nosotros y agradecer todas las muestras de solidaridad y apoyo que estamos recibiendo. Desde el Ayuntamiento seguimos trabajando en la puesta en marcha de medidas encaminadas a ayudar a los más vulnerables, encaminadas a paliar los efectos de esta situación y encaminadas a seguir prestando los servicios públicos. Nosotros seguimos trabajando por ti, pero también seguimos necesitando de tu colaboración. Por ti y por todos, tú quédate en casa. Yo sigo trabajando por ti, tú quédate en casa. Nosotros seguimos trabajando por ti, tú quédate en casa. Yo sigo trabajando por ti, tú quédate en casa. Yo sigo trabajando por ti, tú quédate en casa. Yo sigo trabajando por ti, nosotros seguimos trabajando por ti, tú quédate en casa. Juntos venceremos al coronavirus. 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 Juntos venceremos al coronavirus.